Un ser humano no vuelve a ser el mismo después de ver su planeta desde el espacio. Esto está perfectamente documentado y estudiado. Uno no está preparado para ver el mundo sin él. La visión de la Tierra desde fuera de la Tierra, la visión del globo, tiene consecuencias psicológicas perdurables. Se producen cambios cognoscitivos. De parte de esto es responsable algo que se ha llamado el efecto perspectiva. Desde el espacio se desdibujan las fronteras. Los problemas terrenales se relativizan. Bueno, más bien los problemas terráqueos se hacen minúsculos. No se perciben los conflictos y la Tierra parece algo frágil. Apenas un bello globo azul protegido por una atmósfera muy fina. El concepto y el término en inglés overview effect fue acuñado por el escritor Frank White. Pero no es literatura. Estos cambios de la conciencia se han reportado en astronautas con nombres y apellidos. Gente que ha vuelto del espacio. Edgar Mitchell, Chris Hadfield. Y si atendemos a lo dicho por el turista orbital Jared Isaacman, la muestra se ha ampliado hoy. Es que lo primero que dijo Jared Isaacman es que el mundo le parecía un lugar perfecto desde el espacio. Este multimillonario se ha convertido en el primer astronauta en salir de una nave al espacio exterior sin estar acreditado por ninguna agencia espacial gubernamental. Es un turista, estrictamente un turista. En rigor es el primer turista que se da un paseo orbital. Ha viajado con la compañía de Elon Musk, SpaceX, y este es un gran paso para la iniciativa privada que ya ha conquistado el espacio. Escuchan ustedes cuando, o escuchaban, cuando se abría la escotilla de la nave Resilience, una nave Crew Dragon que despegó de Cabo Cañaveral. Y luego tras Jared Isaacman también se ha dado un paseo, la que es su Sherpa espacial, que es la astronauta empleada en la empresa de Elon Musk, Sarah Gillis, que es la primera astronauta de SpaceX. Un hito, un hito. Les decíamos a las siete que si un rastro quedará en la historia de este día, lo habrá dejado esta nave. Nosotros saben que aquí tenemos a nuestro experto divulgador científico, al cual le apasiona más lo que ocurre en el espacio e incluso que lo ocurre en la Tierra. ¿Qué te parece a ti, Alberto Parisi? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Rafa. Bueno, a ver, no sé ni por dónde empezar. Yo creo que los espaciotrastornados, un poco entre los que me cuento, estamos un poco a la espera de que alguien tome el testigo de las grandes agencias espaciales, para las cuales la exploración tripulada está un poco en punto muerto. No está anulada, pero está en punto muerto. Y vemos en SpaceX a un actor, digamos, que avanza en esa dirección, que hace cosas. Y entonces nos preguntamos, ¿será SpaceX el que realmente conseguirá que los humanos nos sintamos bien ahí arriba? ¿No? SpaceX o algún sucesor en esa dirección. Y yo creo que lo que hemos visto hoy es un pasito. Un pasito en esa dirección, porque más allá del paseo espacial, que ha sido muy modesto, porque ha sido simplemente sacar el cuerpo fuera de la nave y todo esto. Ese paseo espacial ha servido para probar los trajes espaciales, que no son iguales los de fuera de la nave que los de dentro de la nave. Y Saxon ha dicho una cosa que yo he interpretado malévolamente. Ha dicho, en la Tierra tenemos mucho trabajo por hacer. Eso puede querer decir que, bueno, pues la Tierra tiene muchos problemas, pero yo le he interpretado como, este traje no me termina de funcionar bien. Entonces yo creo que estamos dando pasos en la dirección de que se cree un nuevo actor que a lo mejor está más interesado que las agencias espaciales tradicionales en la exploración tripulada. Y creo que hay algo muy importante en la segunda astronauta, en Sarah Gillis, porque más allá de que es la persona más joven que ha salido al espacio, que esto ya es un récord que ha establecido, ella es entrenadora de astronautas en SpaceX. Lo cual quiere decir que SpaceX se lo toma tan en serio que tiene un equipo de personas dedicado a entrenar a los que van a salir al espacio. Y yo creo que todo va un poco en esa dirección. Me parece que es la dirección adecuada en la que camina. Bueno, Aparici, ve ahorrando para el billete, que creo que es bastante caro. Sí, sí, exacto. Todavía no se ha democratizado esto. Todavía no hemos llegado ahí. Gracias, Aparici. Venga. Claro, nos decían que los destinos terráqueos más visitados están ya atestados de turistas y ya es insufrible pasear por ellos. ¿Quién quiere ir a Santorini pudiendo ponerse en órbita? Pues ya hay nuevos destinos, ya hay nuevas rutas turísticas abiertas y tenemos a un pionero que es Jared Isaacman que puede prestar testimonio de lo apasionante que es darse un paseo espacial. Caro también, porque es muy caro. Es un pasito, como dice Aparici, un pasito para la humanidad, pero un gran paso para la iniciativa privada. Bienvenidos a Brújulas y se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero. Jared Isaacman lo veía todo perfecto. Desde arriba, claro, se desdibujan las fronteras, pero ya saben ustedes, los problemas se relativizan. Ni siquiera se ve a un humano desde el espacio. La verdad es que la Tierra dista de ser perfecta. Si atendemos a lo que ocurre en su troposfera, que es de lo que nos ocupamos a partir de ahora, aún más bien en su superficie, por de pronto la pueblan tiranos como Nicolás Maduro, que sigue sojuzgando a su pueblo y que ahora propone una internacional antifascista. Se ha propuesto la creación de un internacional antifascista, anticolonialista, antiimperialista, que luche por un nuevo mundo. Aquellos delegados y delegadas que estén de acuerdo con esa propuesta, favor a ser localacional de costumbre. Aprobada, se crea la internacional antifascista. ¡Qué previsibles son los dictadores! Basta conocer un poco de la historia reciente, o tener un poco de memoria, porque es bastante reciente, para saber lo que disfraza esa denominación tan cínica del antifascismo. Ustedes ya saben cuál es el nombre original del muro de Berlín. ¿Muro de protección antifascista? Este es el nombre original. Same vibes, la misma cantinela de siempre. Venezuela todavía no ha roto sus relaciones con España y da la sensación de que no lo va a hacer, al menos hasta que el gobierno español reconozca como presidente electo a Edmundo González, y parece que tampoco lo va a hacer. Las bravuconadas de uno de los Rodríguez, el hermano de Delsi, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea, son parte de lo que podríamos llamar una estrategia especular, que es la diplomacia del espejo. Si el Congreso español pide el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo, la Asamblea chavista pide la ruptura de relaciones. Y si el gobierno español atendiera la petición del Congreso, la dictadura chavista atendería la petición de la Asamblea. Tan sencillo como eso. Luego están las diferencias que el caso dibuja respecto de un Congreso democrático y una asamblea al servicio del tirano. Porque en España la proposición no de ley aprobada es de la oposición del Partido Popular y ha votado en contra el partido del gobierno. El gobierno no la atenderá, pero ha salido adelante. Quien promueve la iniciativa de la ruptura de relaciones es nada menos que el hermano de la vicepresidenta, Delsi Rodríguez, la mano derecha de Nicolás Maduro, y que es presidente de la Asamblea y que le dice a los diputados a votar esto. A votar esto. En cualquier caso veremos. El gobierno de Sánchez ha decidido mantener un perfil bajísimo en lo que se refiere a Venezuela. Y basta ver la liturgia de la visita de hoy de Edmundo González a la Moncloa. Toda la audacia la ha reservado el gobierno español para el reconocimiento del Estado palestino, que ahí sí ha querido ser vanguardia y ahí sí ha emprendido una gira para convencer a los socios europeos. Ahora es al revés. Ahora España espera que sea la Unión Europea la que le arrastre a una posición diplomática. España es la tierra acogida de los exiliados venezolanos y Madrid en concreto se ha convertido en la gusanera de Maduro. Otra vez, same vibes. Mismo al cantinela. Tiene la misma ubicación mental Madrid para Maduro, para el chavismo que Miami tenía para el castrismo. El lugar donde los exiliados, que ellos llaman gusanos, se reúnen para emprender una vida en libertad. Pero eso no significa que el gobierno vaya a liderar reacción internacional alguna al robo de las elecciones y a la eriva nicaragüense de Venezuela. Por todo eso, la visita de hoy a la Moncloa de Edmundo González ha sido menos política que de cortesía. Ni siquiera ha pronunciado unas palabras al respecto Pedro Sánchez. Cuando quieren darle pompa a una visita y hacerlo oficial, saben hacerlo muy bien en la Moncloa. En este caso, lo que han querido es mostrar a dos personas, en realidad, encontrándose por razones más bien ajenas a la política. Aunque, ¿qué es lo que ha traído aquí a Edmundo González? Si no, su disidencia. Ni siquiera ha pronunciado unas palabras el jefe de la diplomacia, José Manuel Álvarez. Habría que descender aún más hasta llegar a la portavoz Pilar Alegría, que sí ha pronunciado unas declaraciones al respecto, pero claro, en las que, más que dirigirse a Nicolás Maduro, parece que... Bueno, no, parece, ¿no? Más que dirigirse a Maduro, ha atacado a Fijo. Que acabo de hablar ahora mismo con el ministro de Asuntos Exteriores, yo traslado que la embajada en Venezuela está trabajando con absoluta normalidad y, desde luego, el interés nuestro va a ser siempre trabajar para mantener las mejores relaciones con el pueblo venezolano, no como otros que se sirven del pueblo venezolano y de los venezolanos para atacar al gobierno de España. Bueno, les decíamos que Pedro Sánchez no ha pronunciado ni palabras sobre la visita de Edmundo González. Hoy estaba dedicado a otros asuntos, hoy ha dedicado todas sus energías retóricas a la bicicleta. Me gustaría pedirles que no se dejen llevar por el oscurantismo anticlimático de algunos partidos políticos que desmantelan carriles bicis y zonas peatonales, incluso cuando ya han llegado las ayudas de Europa y han sido pagadas precisamente por los fondos Next Generation. Que dejen de ver en la bicicleta, en la bici, un símbolo progre y que lo vean como lo que es realmente. Una alternativa fantástica, fantástica de movilidad. Bueno, Pedro Sánchez venía a anunciar una inversión de 40 millones de euros para promover el uso de la bicicleta. No es que sea tampoco una inversión demasiado ostentosa. Habrá subvenciones para la compra de bicicletas, se va a promover la extensión por las ciudades de modelos como los que ya funcionan en Madrid o en Barcelona, estos modelos de bicicletas de alquiler. Pero ustedes ya saben que no hay un solo asunto que no se convierta en España en una trinchera. Ya no hay política que no sirva para enfrentar o para estabular políticamente a los españoles. O sea, fíjense ustedes. Porque esta ya es una política pública. En función de lo que ves, cómo te mueves, de lo que te gusta, todo sirve para el etiquetado político o más bien para la estabulación, como el ganado. Y luego no hay una campaña pública que no sirva para epatar o para estigmatizar a alguien o para ofender a alguien, que parece que es lo que buscan las campañas, más que convencer. La que hoy han presentado Pedro Sánchez u Óscar Puente también va de esto. Por eso no se priva de poner al típico hortera en su coche deportivo como si en España alguien condujera un Lamborghini. Es que no hay Lamborghinis en España. Ni una campaña pública sin esa elevación moral de la izquierda que exige caricaturizar a alguien. Lo más divertido es que luego, como se funciona en la historia de las políticas públicas para la promoción del uso de las bicicletas, al menos en Madrid, se encuentra con Ana Botella, que es la que promovió esto de las bicis de alquiler, del Bicimad. Pero ya ven ustedes. Ya ven ustedes. Todo sirve para estabular a los ciudadanos. En fin, ha ocurrido algo más relevante o va a ocurrir algo mucho más relevante en lo que se refiere a la circulación por carretera. Miren, Interior quiere rebajar la tasa máxima de alcohol en sangre para todos los conductores y lo quiere hacer a la mitad. Ahora mismo está en los 0,5 gramos. Quiere dejarlo en los 0,2 gramos por litro. Esto es nada. Es decir, una cerveza. Y la medida, se incluiría en una reforma del reglamento de circulación que próximamente se va a poner en marcha y a tratar de acordar con una mayoría parlamentaria. Suponemos que igual no es necesario. En fin, ya veremos cuál es la tramitación. En cualquier caso, el debate ya está sobre la mesa. El de la tasa cero o muy próxima a cero, el 0,2 gramos por litro para la conducción. Lo adelantaba el ministro del Interior, Grande Marlaska. Este jueves, en un desarrollo informativo organizado en Madrid por Nueva Economía Forum. Y realmente lo estamos trabajando seriamente. Creo que es una discusión para que la sociedad española está madura porque la realidad es que más de la mitad de los siniestros aparece el elemento del alcohol o de la droga como determinante. En Onda Cero, La Brújula. Rafa Latorre. La Brújula. La Brújula. La Brújula.